La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado El mirarte no es parado Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Es que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Es que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Te voy a regalar esta noche, fuiste en el VP de mi roster O yo voy a hacer que te desdobles, que estoy más jugosa con goles Eat it like a cake, al revés Me come completa hasta los pies Que no se, no, no chequero, me meten y chascona, I'm a mess I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired again If I'm you, I can learn a lot, teach me ways Solo son las dos y ya vamos para un tres Dime papi cuando que te vuelva a ver Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Ay qué rico Dale mamba a tu cuerpo No perdamos más tiempo, es posible Que esta noche terminemos en el mismo lugar a sola Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca, una cosa llevo a la otra Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra Bailando, sudando la gota Ese licor te tiene en la nota Eso allá atrás como te rebota Curirá me está que explota Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay qué rico fuera Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico